Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado y Dios sabe por qué Despreciado mejor Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás No hallarás De mí Y esta es la trayectoria De fiesta caliente Dios ha de mandar Un castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre Mujer Despreciado mejor Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás No hallarás Ni un universo En mí Sino No hallarás No hallarás Música 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 Voy a tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita, para que la quiero si ya me perdí Por cada piedra que tumbe, por cada piedrita de cada pared Quiero adiós, que no se derrumbe, adentro de mi alma soy mal yo también No quiero que yo ande ahí tu fantasma, ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita, nunca la comience a olvidarme de ti Y ahí le va un saludazo a mi compa Javier Loza y a toda la familia Quiroz Y pura trayectoria de tierra caliente Por cada piedra que tumbe, por cada piedrita de cada pared Quiero adiós, que no se derrumbe, adentro de mi alma soy mal yo también No quiero que yo ande ahí tu fantasma, ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita, nunca la comience a olvidarme de ti No quiero que yo ande ahí tu fantasma, nunca la comience a olvidarme de ti A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisado estás, que estrella te alombra Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás, los besos que yo te di Corazoncito de amor Pa' que te acuerdes Y esta es la trayectoria de tierra caliente A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar Que en tierra pisado estás, que estrella te alombra Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás, los besos que yo te di Corazoncito de amor Corazoncito de amor Música Para disfrutar la vida no necesito ir al norte Aquí también hay billetes para gastarlos a montones En el negocio donde ando no nos gustan las traiciones El jefe me dio la orden de que la plaza ya es mía Tú ya sabes cómo le haces, pa' mantenerte con vida Debes andar bien al cien, con el tiro siempre arriba Rodeado de gente alerta y escoltando mi camino Viciando y en la loquera, me la paso con amigos Que siente muy alterada Y estamos todos unidos Dicen que la Santa Muerte es la que me anda cuidando Mentira no es buena suerte Que cargo siempre a mi lado A mí me cuida mi cuerno Y los huevos que me calmo Yo también fui pistolero Antes de ser comandante Para llegar hasta arriba Me cuida y lleno a lo grande Soy hombre inteligente Igualito que mi padre Rodeado de gente alerta y escoltando mi camino Viciando y en la loquera, me la paso con codrilo Que siente muy alterada Y estamos todos unidos ¡Oh, oh, 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 oh! Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo No puedo hablar de ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero disimular No quiero disimular El resto de mi vida Si no me importas más Con el cariño Con el cariño de siempre La trayectoria de tierra caliente Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo No puedo hablar de ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Si no me importas más Te hemos dejado solo y así Todo empezó en Obregón Una bazuca tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibres cincuenta Y también lanzagranadas Bazuca y cuernos de chivo Venían en trocas blindadas Tomaron la quince sur Con un bomba Sinaloa Les pusieron un reten Al llegar a Navojoa Ahí parecía un infierno Pelearon casi una hora Y ahí le va mi compa Alexis Guzmán Hasta el estado de Texas Y sigue el arranque compa Estaba la PPP Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no los respetaron Y entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz Que tienen la voz de mando Dicen que es gente del M Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas No me dejes solo Yo ya estoy muy viejo Y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y esta va con cariño Para mi padre Y pura trayectoria de tierra caliente Vale Pasaron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba Acumisando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como el mismo dijo Ya está bajo tierra Ahora me destroza El remordimiento De haberlo dejado Solo Tanto 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 Solo dejé yo a mi padre Solo Labrando la tierra Cuentan Cuentan Que lo ven Llorando Allá Junto A su parcela Cuentan Que lo ven Rezando Para que A mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo Tanto Volviera Las cosas de mi querer Se cuece La parte Aún Con tu negra Traición Voy a perdonarte Por un respeto Al amor Que nació En mi pecho No voy A llorar Frente a ti Bajo el mismo Techo ¿Quién iba a pensar Que tú Serías Quien iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Me mandaba A acariciar Hay cosas Que yo no sé Cómo Pueden suceder Me duele Tu infamia Más de que me muero Si ya no te vuelvo A ver La trayectoria De tierra caliente No sé Que me va a dejar Por siempre Tu vida Saber Que ahora Solo serás Para mi Prohibida ¿Quién iba a pensar Que tú Serías Que iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Me mandaba A acariciar Hay cosas Que yo no sé Cómo Pueden suceder Me duele Tu infamia Más de que me muero Si ya no te vuelvo A ver Más de que me muero Más de que me muero Más de que me muero Ando en busca De unos ojos Negros Negros Que se fueron Sin que yo me diera Me dejaron Con un grande Sentimiento Sentimiento Que tal vez Me van a hacer Cuanto sufro Por aquellos ojos Negros Negros Que quedaron Estampados En mi Cuando siento Que he perdido Su mirada Siento un ansia Que hasta quisiera Quisiera Llorar Ojos Negros Que me tienen Ebrunjado Ojos Negros Que mi vida Destrozado Yo quisiera Yo quisiera Tener suerte Y encontrarlos Y guardarlos Dentro de mi corazón ¿Y dónde Andarán Esos ojitos Negros Y no más No lloren Mi compa Mi limón Mesa Galván Hasta Cuesco Tejas Primo Y sigue El arranque Copa Cuanto sufro Por aquellos ojos Negros Que quedaron Estampados Estampados En mi Cuando siento Que he perdido Su mirada Siento un ansia Que hasta quisiera Llorar Ojos Ojos Negros Que me Tienen Ebrunjado Ojos Negros Que mi vida Destrozado Yo quisiera Tener suerte Y encontrarlos Y guardarlos Dentro de mi corazón Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba Al polvo Él era de Zacatecas Donde se matan Con todo Traía su cuerno De chivo Lo disparaba Lo tonto A todos Buscaba Bronca Cuando Y andaba Tomado Señor Yo soy del negocio Soy primo De Beto Y Caro Se le soltaba La lengua Por eso Me lo encargaron Me dieron La comisión Que yo mismo Lo matara Y me lo lleve Al panteón Y le hice Una tumba Falsa Lo mande Al extranjero Y le dije Que no regresara Y esta es La trayectoria De tierra caliente Y puro Michoacán Vale Como al año Regreso Del bello País De Italia De cura Se disfrazó En la ciudad De Tijuana En el día Daba misa Y en las noches Se alocaba Ve a la iglesia Confesarme Por todo Lo que Yo hago A mi Me encargan Matarlos Y cumplo Con mi Trabajo Yo Reconocí Esa voz Pues aquel Cura Era falso Me va A disculpar Mi amigo Y quítese La sotana La sotana Lo que Yo hice Por usted No es Para que Se burlara La virgen Pa' Mi es Bendita Y la iglesia Es sagrada Saqué 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 Pisco La escuadra Sin tenerle Compasión Y me lo llevé Arrastrando Otra vez Hasta el Panteón Nomás le pegué Seis tiros Y en su Tumba Se quedó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas El poema de Becker Estación, estación Frente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar La trayectoria De Tierra Caliente Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronunciando un hombre tartamudeazo Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y el hijo es de tres Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este once de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Música 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 Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor, por la alegría, de otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poder elevar mi canción Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas, y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor tu amor, tu poder Gracias Señor, porque cuando yo te pedía de todo, para disfrutar la vida Tu decidiste darme vida, para disfrutar de todo Gracias Señor, gracias Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, por la alegría, de otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poder elevar mi canción Gracias, gracias, gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento, por la sombra del cielo Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles y la paz de la vieja Por los niños, por la paz de la vieja Gracias Señor, otra vez Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Gracias 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 Gracias. Gracias.